Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Suena el polo de Franco Vázquez Suena DJ Matías Coletti No mereces esto mi amor Sé que hiciste lo imposible por venir a verte Agradezco tu actitud ¿Cómo podría pagarte? Mi vida Acércate por favor Quiero sentir de tu abrazo el aliento Corre Flauqui Suena el polo de Franco Vázquez Villa Amalia, Tucumán Cumbia, 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 Cumbia Cumbia, Cumbia Loco, menos mal que te encontré Tienes que rescatarme otra vez Mi viejo me echó de casa Y ando de escabio Hace como un mes Loco va entre días sin corrar Y llevo como cuatro sin morfar Loco estoy en la ruina Y con la mirita está todo mal Loco, deslaparte una cerveza Loco, deslaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me escabio te juro que me pega mal Las pastillas de a muchas no hacen delirar Estoy re mal Loco, deslaparte una cerveza Loco, deslaparte una cerveza Ayúdame a olvidar tanta tristeza Si me empato, me enrojo y le doy al alcohol Me delino y me subo un plato volador Deslapala por favor Deslapala por favor Oye princesa, dame solo unos minutos Pa' enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía Es por tu causa que llevan mis pensamientos No sé por qué de esta forma Yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es darme amor Te pido, salves mi alma El sol, la isla bonita Donde busco un refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera Y en peligro quien te ayude No, mi amor, no voy a perderte No me importa a quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento Coraje, que su amor es mío porque lo gané No vale que sientas que tienes dinero Que vivo en el barro y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo con el alma blanca Yo soy de la cumbia, soy de la resaca Tú de los boliches de la capital Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falten Que en mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la Virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la Virgen del lugar En el barrio me hacen causa Porque baten que no soy Es un dios de buena fama Y menos trabajador Todos se hacen buena fama Estudiando y trabajando Yo me hice mala fama Escabeando y fumando Soy mala fama No tengo solución No me refugio Ni corro como vos Soy mala fama De alma y corazón No toca reja como vos Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Unos años guardado Y estuvo Y al fin la yuta Hoy lo largó Seguro corriendo A ver a su madre Que te rizas Y llanto lo recibió También los vagos Contentos estaban Y esta noche El baile se armó Y esta noche Chuta compadre, por fin hoy lo soltaste, chuta compadre Chuta compadre, por fin hoy lo soltaste, chuta compadre No, no lo puedo creer, vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante Al que los pides lo llamaban el picante Ahora te llama el botón, ya no estás con tus amigos Y en la esquina de la daba, de ponenta, de malevo y de matón Y solo eras un botón Y solo eras un botón Vos sos un botón Nunca vi con policía Tan amargo como vos Vos sos un botón Nunca vi con policía Tan amargo como vos Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, que loco Ay, qué va a decir la agilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, que loco Ay, qué va a decir la agilada Porque la agilada no tiene Los huevos que tiene sentada Dale, 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 dale Pintahuachi 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 Cumbia villera En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Mis zapatillas desatadas Y que dice elegante Todos lo ven Luziendo sus roles Ese pibe anda bien Pintahuachi Vive cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha Borracho y aradán Las chicas del barrio Te gritan al pasar Dale, guachín Sácanos a pasear Suena El polo de Franco Vázquez Villa María Tucumán ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va más! ¡Gracias! ¡Tú ya! Borracho y amanecido Borracho y amanecido Por las calles voy perdido He hecho el hacha y arruinado He hecho el hacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo me espera en la puerta Y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi mujer Te quiere pegar mi mujer Se borró Duránito de la villa Se llevó Toda la plata Del brindado Esa que Nos habíamos afanado La otra noche En la General Park Nos acostó Nos acostó A nosotros Sus amigos Nos dejó A todos Sin un centavo Ahora tiene Un piso En Belgrano Y en un perced Se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En deboto encerrado Míralo a Duraznito Míralo a Duraznito Ahorita no le gusta la pasta Se sirve, se sirve Nunca dice basta Consume ravioles Toda la semana La pasta lo enloquece De noche y de mañana Como él no la prepara Ninguno en la villa Por eso la vagancia Para su casilla Con un tiro en el tobillo Voy corriendo hasta el pasillo Con un tiro en el tobillo Voy corriendo hasta el pasillo La parte de la gorra Me quiere llevar La parte de la gorra Me quiere matar Voy llegando a la casilla Recato mis zapatillas Recato mi guacha El 38 Que martilla y brilla La parte de la gorra Me quiere llevar La parte de la gorra Me quiere matar Porque ahí vienen Ellos son Los policías en acción Hasta trajeron a la televisión Y si me agarran Voy a la prisión Porque ahí vienen Ellos son Los policías en acción Hasta trajeron a la televisión Y si me agarran Voy a la prisión Te quieren llevar Te quieren matar La barca y la gorra Te quieren agarrar Corre por el patillo Y tirate al tacón Porque buscan un pico Muy parecido a vos Con esta pincera Y esa bermuda Cambiante la ropa Mejor con las dudas La policía anda Patrullando Venga que a vos Te andas buscando Matías Coletti Mega Mix Y si pensarlo fue Yo no sabía Que podía terminar acá Tenía todo allá Y mi delirio Desataba una tormenta La poniendo que parar Ahora ya entiendo Soy un loco más Tirado y solo me quieren borrar Quiero motivo para estar acá Perdido y topado En la oscuridad Ahora ya entiendo Soy un loco más Tirado y solo me quieren borrar No existe sanidad No hay oportunidad Locura y la cura Todo muere acá Ahora ya entiendo Soy un loco más Tirado y solo me quieren borrar Quiero motivo para estar acá Perdido y topado En la oscuridad Ahora ya entiendo Soy un loco más Te estirado y solo me quiero borrar No existe sanidad No hay oportunidad Locura y la cura Todo muere acá Palmas arriba Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, 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 bla Bla, bla ¿Cómo es? Sabor, sabor, sabor Ha llegado a este bar No se puede contener Y pide Y pide Una copa de un buen ron Para sus penas matar Insiste Es pena de un gran amor La que amaba Lo dejó tan solo Ya no quiere vivir más Ya no quiere vivir más Solo quieren el alcohol Morirse Palmas arriba Palmas arriba Para que lo baile la gente De San Pete ahí Los pies del tambo Saludos fuerte para los pies De puerta ahí La gente de Bajo de Villegas Los pino La Santa Ovega ¿Cómo dice? Cantinero Sírvame una copa más Que quiero olvidar A la que quiero Cantinero Sírvame una copa más Que quiero olvidar A la que quiero Alta llanta Pantalo corto Alta casaca Y una cola visera Alta llanta Pantalo corto Alta casaca Y una cola visera Con mi banda Queremos callar Por eso en la noche La vamos a bailar El DJ Ya está preparando Altos temas Que vienen sonando Tienen preparado Estana Las venitas Quieren meñar Los pagos Quieren gozar Y la jarra Quieren meñar Me gusta Me gusta la noche Me gusta la noche Bailando con los vivitos Y las vivos Y las vivas Me gusta conmigo Y la jota Chica chica Me gusta la noche Me gusta la noche Bailando con los vivitos Y las vivas Me gusta conmigo Y la jota Chica chica El polo de Franco Vázquez Villa María Tucumán Según la moraleja El que no hace palma Se deja Se deja Sabor Sabor Sabrosón Pa' gozar Sabor Sabrosón Pa' gozar Mirela La negra Baila Como se mueve Sin parar Sabor Sabrosón Pa' gozar Sabor Sabrosón Pa' gozar Mirela La negra Bailar Como se mueve Sin parar Alegría A este ritmo Que no pare de sonar Esta base Que comienza Y esta bola Pa' bailar Ella mueve la colita Yo la apoyo Bien atrás La jota Recién comienza O no te vas a escapar Sabor Sabrosón Pa' gozar Sabor Sabrosón Pa' gozar Mirela La negra Bailar Como se mueve Sin parar Matías Coletti Megamix De fiesta Los pibes Vamos a quedar Que traigan Las pibas Copa Bebé Levanten las manos Los quiero ver Las manos arriba Vamos a poder Arriba 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 Las manos Arriba 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 Las manos Arriba 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 Las manos Arriba Pum P'alante Pum P'atrás Para que la negra Venga a vacilar Pum P'alante Pum P'atrás Para que la negra Venga a vacilar Y esto es la repandilla Está bien parada, tiene mucha plata Ay, como me gusta Esa bacha Que al suyo no le cabe Dice que somos grata Pero a mí me gusta Esa bacha Y que nadie se perciba Con la mano de la riva, riva, riva Guanamar, 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 Guanamar No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus pasas No te quiero por tu oro No te quiero por tu plata Te quiero por lo que tenés Entre tus pasas Suena El polo de Franco Vázquez Y la pibita es su manchera Y como mueve su cadera El que se prenda la gira Con las manos bien arriba Y la pibita es su manchera Y como mueve su cadera El que se prenda la gira Con las manos bien arriba Y me arranco con una truca Esa es mi balza de la nuca Toda la noche anda de fiesta El polo de ella es la francesa Y me arranco con una truca Esa es mi balza de la nuca Toda la noche anda de fiesta El polo de ella es la francesa Estoy llegado Rejugado Hasta las manos Ranchando Con los compilitos de mi palo A los violines Los hacemos nuestros gatos Los del pabelloki Son refugiados Ahora estamos guardados No podemos salvar La faca ya está filada Así que le vamos a dar Tumbero yo soy Ya voy a salir Tumbero yo soy Que se arme el botín Tumbero yo soy Ya voy a salir Cuando esté afuera Te vas a morir Corre guachín Corre guachín Y ahora Y ahora Suena el roto todo Suena el roto todo Encontré la solución Al problema de la restata Me mantengo en la joda borracha Hasta las seis de la mañana Hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los plebes Mercadino y polquería Supermercado 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 Nos vamos de esquina Andando con el abrigo En portería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Jalao yo estoy Jalao yo estoy Jalando una tira Con vos y yo voy Jalao yo estoy Jalao yo estoy Jalando una tira Con vos y yo voy Como en la historia Están parando Con los pibes Con el pos y Dejerusa para no avivan los pibes Después de la historia Llamarán o con los pibes Con el pos y Dejerusa para no avivan los pibes Jalao yo estoy Jalao yo estoy Jalando una tira Con vos y yo voy Jalao yo estoy Jalao yo estoy Jalando una tira Con vos y yo voy Hoy quiero ver a los pibes Que levante las manos hoy Que levante las manos hoy Hoy quiero ver a la pibes que levante las manos hoy Que levante las manos hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines, levanten las manos, se gira, nos vamos, se gira, nos vamos todos Los manchines, levanten las manos, se gira, nos vamos, se gira, nos vamos Estoy tomando, tengo un bajón Ella se fue y solo me dejó Estoy tomando y la alegría Porque se fue con un cheto y se marchó de mi vida No te reirás nunca más de mí Por ser un cheto vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Con todas tus pastillas Las palmas de todos los negros arriba Se hacen chifero bien sabré Que a las chetas le recabe Salir con un pibre cuñero Y cuando el cheto duerme Le rompan el agujero Tú pre-cheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced de las chiquitas Tú pre-cheto Devuélveme a mi chica O te voy a robar El merced de las chiquitas Matías Coletti Megamix Amigos y parientes Hoy lo van a visitar Hace solo un par de meses Que está preso por robar Él se enamoró perdidamente Sin pensar que lentamente Sin pensar que lentamente Su vida se iba a brindar Lo que cura era la dama Que su vida controló Conoció así la locura Conoció así el descontrol Ella le hizo perder la cabeza De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y no su libertad Tarde se dio cuenta Que le mentía Que era falsa su alegría Que ella siempre lo engañó Solo lo dejó triste y enfermo Condenado como eterno A sufrir en la prisión Si me siento en este bar Es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar En cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí No le digan Que yo aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va mal Que hoy me pude resgatar Mosco, sírvame otra copa Que esta risa loca Yo quiero bajar Y a esa Que se cree sodiosa Juro por mi vida La voy a olvidar Juro por mi vida Mira, tanto tiempo compartido, no debe tener sentido, dejar que muera ese amor Si hasta ayer tú la tenías y con tu orgullo escapó Llámala, dile que vuelva, que nos apara aquel fuego que nos corregó Llámala, dile que vuelva, que nos echa al olvido aquel gran amor Suena el polo de Franco Vázquez Hoy aprendí, lo que es vivir sin tu querer, aún mi ya no irá Aquel recuerdo del ayer nunca pensé, que prescindieras tú de mí Hoy comprobé, que sin ti no puedo vivir Haz que solo sea un buen rato, lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos, mi linda mujer Por favor querida regresa, yo te juro que cambiaré Si tú vuelves serás mi amante Y mi mujer, ay, ay amor, no sé, no juegues más con mi querer Ay, ay amor, no sé, no juegues más con mi querer Créeme, te digo la verdad Ella me confundió, ella quiso empezar Si ella me buscó, diciendo que con vos, ella no sentía nada Créeme, te juro que fue así Quise tanto evitarlo, me moría pensando Que dañaba a mi hermano, que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer era mía Sin quererte he fallado, créeme Hermano, no lo sabía Tu mujer me aventura Yo engañando a mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Matías Coletti Megamix ¡Gracias! 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 PEDRO ¡Gracias! TENDA PEDRO Si la ves dile que aún la quiero Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí Si la ves dile que no la he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ti ya yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Y dile que ya no soy igual Estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ti ya yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo, oh no Dile que sin ti ya yo me vuelvo loco Suena el polo de Franco Vázquez Aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí Este es el regalo que me pediste tú Una flor tan rojiza como tus labios Y un perfume de lila como el de aquella vez Yo sé que estás sola, dime que eres a mí Yo también he llorado, yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches vivo tan solo amor Por estar a tu lado y pedirte perdón No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor No, no creas tú que mi promesa olvidé Por eso es que hoy estoy tan solo aquí Para ti mi amor Estoy muy triste y no puedo dormir Pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des otra oportunidad Estoy muy triste y no puedo dormir Pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber dónde estás Para que tú me des otra oportunidad Y me pongo a analizar Que estabas conmigo y ahora no estás Pero ya es tarde para analizar Por qué te has marchado y no volverás Mis días sin ti son tan largos Desde el momento en que tú te has marchado No duermo pensando en ti Perdona mi amor por hacerte sufrir Y dejarte sin avisar Dejándome a mí en esta soledad Te alejas mujer porque te pasé Pero no volverás a sujetar Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Mi amor Y estoy tan solo aquí En mi habitación Leyendo las cartas que tú me escribías Mi amor Yo mañana se lo digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerces sobre mí He tratado de olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor Sabes que tu amor Decirá Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Tú y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo Que no la amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado contra esa atracción Que ejerces sobre mí He tratado de olvidar sus ojos Pero no he podido Sabes que tu amor Decirá Mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Tú y yo mañana Sé muy bien Lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo Si me sabes comprender Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Mírame a los ojos Vida, vida mía Dime que me quieres Como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos Vázquez, Villamania, Tucumán.